¡Suscríbete al canal! The Legend of Zelda Ocarina of Time No te lo puedes perder por nada del mundo Si no has visto los anteriores videos Te recomiendo que vayas a verlos inmediatamente Ahora vamos a ir para allá Porque vamos a agarrar una escúltula Y fíjense como cambió el castillo de Hyrule Donde estaba Zelda Lo cambiaron totalmente ¡Qué tremendo! Ahora es el castillo de Ganondorf Ahí está Castillo de Ganondorf Perfecto ¡Oh, oh! Muy bien Y... Tengo que... No sé si tengo que tocar la canción de Nocho, ¿no? Creo que no Entonces nos venimos por aquí arriba Por aquí arriba Miren, ahí está No sé si la ven ¡Héjole! Nada más que para subir acá De veras Tengo que irme por acá Ya se me había pasado este... Detalle Amigos Casi no veo Pero es por aquí ¿Fuera más atrás? ¿Desde atrás? Es que no veo nada Se pasan de lanzas Ok Por aquí Eso Por aquí Ajá ¡Sí! No, era más para atrás Más para acá Pero bueno, creo que la escúltula Creo que sí la puedo alcanzar por acá Vamos a ver ¡Ja, ja, ja! Y... Ahí está Y... Bueno, nomás hay que atinarle ¡Nope! Vamos a verlo, vamos a ver ¡Eso! Ahí está Ahora la agarramos Y... Vamos a ver Si podemos saltar Ahora vamos a ver Y... ¡Sí! ¡No! No la pude ¡Ja, ja, ja! Venga Vamos a subir otra vez ¡Ja, ja, ja! Lo bueno es que ya la maté Pero es por aquí Nada más que no veo nada De verdad que no veo nada Chicos Y esto está bien trágico Ok, es por aquí Eso por acá Bien, bien, bien Por la derecha Extrema derecha Eso, eso Y ahorita ya la agarro Y ya nos vamos de aquí Para sacar Epona Ok Y... Ah, y aquí sigue O sea, como si no Lo hubiera matado A ver ¿Qué nos quieres decir? Amiguita Ahorita voy a Cacarico Village Y... ¡Nope! Ok, espero que ahí Ahí estamos, ahí estamos No la saco ¿Cómo le hago? Ok, poquito, poquito Eso Vamos, 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 vamos Nomás me estoy perjudicando a mí Y no la mato Venga, venga, chicos Venga Y ya me salga Nada ¿Dónde está? A ver, a ver No veo No veo nada A ver A ver Ah, aquí está Ok Entonces Uy Uy, uy, uy A ver, ahí No La tengo que soltar antes Una Dos Tres Ahí está ¿Y en dónde está? Ahora sí la tengo que agarrar No, no, no No Otra vez No lo puedo creer Cinco horas después Señores Ahí hay una escúltula Luego la agarro con el hook shield Ya no pude, no pude De veras Sí me salía Ya no pude agarrarla Ni modo Vámonos Por epona Por favor, ya Les debo esa escúltula Les debo esa escúltula Perdónenme Vámonos Espero que se haga de día Ya cuando lleguemos a Lonlon Ranch Eso, eso, eso Y si no, ahorita lo hacemos de día No pasa nada Venga, venga Chicos, déjenme saber Si les está gustando Esta super serie De The Legend of Zelda Ocarina of Time Me choca Y escuchar eso a mí también A ver, vamos a hacer de día Estamos un poquitín cansados Espero encontrar algo aquí Que me recupere Algo que me recupere Por favor No, no, no Es que me choca Escuchar eso ¿Sí saben? Algo que me recupere Bueno Y si no A lo mejor afuera Este, los arbustos Están ahí luego, luego Saliendo, yo creo A ver, vamos viendo Híjole A ver, aquí ¿Habrá algo? ¡Ay! Híjole, no A ver Ok A ver, amiguita Ok No tienen vacas Como para leche Venga Vamos a ir para atrás Para afuera Para ver si ahí Me puedo recuperar A ver Aquí de repente A veces salen Corazones Eso Ya con eso Ya con eso tengo Vámonos Ahora sí Por Epona Venga 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 Hace mucho calor Amigos Hace mucho calor Y eso que todavía No es curio Venga Vamos a hablar Con este cuate Hola, amiguito Tenemos que hacer Varias carreras Para sacar A Epona Pero bueno No importa Espero que me salga La primera Espero, espero Venga 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 Muy bien Yo creo que voy a omitir Esta plática Nos dice que si entramos Por 10 rupias Y saltamos con el caballo Así que Vámonos para allá Y Do you want to hear No La verdad No Vámonos Y A Epona Es Ah, no Si, es esa La de Epona Si, si, si Venga Hola, amiga Epona ¿Dónde estás? Eso Ahí estás, amiguita Eso, eso Ahí Súbete Eso Muy bien Muy bien Perfecto Eso Hace un montón Que no Eh Agarraba Epona En este juego Espero que me vaya bien Venga, venga Nos recuperamos Con algunas Rupias Eso Eso Perfecto Manzanitas Amigos Manzanitas Recuperemos Manzanitas Amigos Eso Eso Vamos bien Vamos bien Eso Es para acostumbrarme Como se agarra Epona aquí Pero creo que es sencillo Está fácil Vientos 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 Nada más Lo que no me gusta Es que no puedes jugar Con la cámara O sea No la puedes controlar Y eso no me piache Pero En sí Está facilísimo Ahí está Ahí lo tenemos Y Concluimos Ahora Le vamos a decir Que otra vez Y claro que sí Las agarramos otra vez Pero ahora hablamos Con él Desde el caballo Para que Nos haga Carreritas ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde dicen? No, ya me lo sé Vámonos No Ahí está Venga, venga Eso 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 Amiguitos Ahí Ahí está La agarramos Eso Y Ya que tenemos A nuestro caballito Venimos aquí Y Hablamos con él Ahí está Claro que sí Por 50 rupias Ay Decirme toda la suerte Amigos Que lo haga la primera Venga El chiste es ganarle Lo de adentro Híjole No me dejó Venga, venga Eso El chiste es ganarle Aquí Eso 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 Vámonos 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 Venga Vámonos 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 Eso Le gané a la primera Ahora nos queda otra carrera Pero nos queda otra carrera Se enoja mucho Jajajaja Ah, híjole Esto me tiene Híjole Con el corazón A todo lo que da Jajajaja Venga Venga Que otra Que otra carrera Y ahora sí me lo va a dar Supuestamente Vamos a ver si es cierto Eso Vamos Vamos amigos Vamos Ahí está Eso No le gané otra vez Eso Vamos A ganarle por adentro Vamos Eso Eso Hay que ganarle por adentro Híjole Híjole Esta sí la tengo complicada Vamos Vamos Una Dos Eso Tres Eso Por adentro Por adentro Eso Eso Y ya se quedó atrás Bien, bien, bien Eso Vámonos Vámonos En 27 segundos Venga Está enojadísimo Le gané a la primera Amigos Eso es buenísimo Mi alma puede descansar Y mi corazón Se puede relajar Venga Vamos Ahora Él se está burlando De nosotros Porque dijo Que sí nos las va a dar Pero no nos va a dejar sacarla por ahí Pero hay otra manera Señores Así que adiós Hmm ¿Eso crees tú, amiguito? Así Así Chiquito Te vas a ver Que sí vas a dejar ir Listos Y por aquí salimos Ahí estamos Salimos Salimos con Epona Ahí está La tenemos ya Ahí está nuestra amiga Incomparable Nuestra amiga Maravillosa Venga Obtuvimos Epona Hola Chiquita Epona Muy bien Vamos a entrar Otra vez Para acá Eso es todo Eso es todo De verdad Yo pensaba Que la segunda carrera La iba a perder Pero Nel Le gané yo Venga Venga Ok Y hablamos Con este cuate Ya nos tiene abiertas Las puertas Como ve que Nos las escapamos A ver Que nos dice Gracias amiga Amigo Perdón Ok No, 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 no No, no, no Eso Eso, eso Despacito Eso Ahí está Hablamos con ella Gracias Por el otro día Ya no te había No te había preguntado Tu nombre ¿Cuál es? Gori Claro que sí Ok Claro que sí Yo soy El del bosque El con la pequeña hada Claro que sí Ja, ja, ja Que estaba preocupada Por Ingo Eh Ja, ja, ja Pues valió pepino Ingo Ja, ja Venga Vámonos Perfecto Perfectísimo Ahí está De nada Vámonos A ver Vamos a hablar con ella Epona se ve muy bien Y creo que nos hace Este Hacer una carrera con obstáculos Exacto Ok Sí Vamos a hacer dos vueltas Con obstáculos Venga Venga, venga Vamos Vamos, vamos Vamos Hay que Hay que Este Las Eh Las ¿Cómo se llaman estas cosas? Las Zanahorias Hay que guardarlas Muy bien Porque vienen Unas de estas grandes Mira Estas Vamos Estas sobre todo Y aquí me recupero Eso, eso Ya van 20 segunditos Yo creo que sí la armo Eso, eso Eso, eso Vamos Vamos 26 Muy bien Híjole Híjole Creo que sí tengo que hacerlo más rápido Vamos Vamos Eso Eso Vamos Recupérate, recupérate, recupérate Vamos Eso Eso Vamos, recupérate Vamos Eso 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 Uh 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 Corre 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 40 y 50 50 50 En cuanto a penitas En cuanto a penas Ah Ah, pero nada que ver Sí Es antes de los 50 Antes de los 50 Ok, otra vez Otra vez Venga, venga En esta sí Ya tengo que darle Eso Tengo que darle Vamos Tengo que darle Eso Se recupera Ah No pude Otra vez No Valió Que eso Otra vez No 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 Sí Otra vez Otra vez Otra vez Amiga Otra vez Yo sé que puedo Yo sé que puedo lograrlo Venga Cuidemos las zanahorias Cuidemos las zanahorias Eso Eso Cuidemos las zanahorias Pero hay que ir rápido Hay que ir rápido Eso Eso sí las puedo pasar así Eso Vamos Cuidemos las zanahorias Vamos Eso Eso Vamos Eso Cuidemos zanahorias Cuidemoslas Cuidemoslas Eso Muy bien Muy bien Eso 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 Vámonos Eso Vamos Vamos Eso Me recupero ahí Muy bien Eso Vamos Cuidemos Recupérate compadre Eso 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 Vámonos Vámonos Eso Vámonos Bien Vamos 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 Eso Eso 49 Sí 49 Un segundo menos Venga 49 Venga Dame Dame mi regalo Eso Eso Venga ¿Y dónde Está Mi regalo? ¿Qué onda Con eso? No sé Qué pasó 346 Minutos Más tarde Señores Vámonos De aquí Ya Yo pensé Que me iba A dar Un corazoncito Pero No me dio Nada La condenada Vámonos A Cacarico Vámonos A Cacarico Allá Nos vemos Vamos 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 Corre Me encanta Me encanta Estar Con el caballo La verdad Me fascina Esto Híjole De niño Era fenomenal Poder estar Con el Cabalgar Por el campo De Hyrule Y todo eso De Hyrule Wow La verdad Que Que chulada Venga Eso Vámonos Y vamos Y vamos A Grabyard Al Este Al Cementerio Porque ahí vamos a obtener el Hook Shoot Eh Así que vamos para allá Ya cambiaron los monos Y Se acuerdan Que Plantamos una Una Bichuela mágica Pues Esa bichuela mágica Ya creció Entonces Vamos a agarrar El corazón Que Al corazón Que nos lleva Entonces vamos para allá Ahí está Adiós Y Aquí está la bichuela mágica Que nos sube Para acá Y Ahí está Ahí lo tenemos Y En la primera Tumba Bajando En la primera tumba Bajando aquí Este Esta aquí Esta la hacemos para atrás Y Ahí lo tenemos Ahí nos metemos Y ahí va a estar Dampe Ahí estamos Eso Nada más hay que seguirlo Y que no nos den Esas llamas Porque si no Ya valió Eso Las rupias son Este Para Son para Este Como se llama Llevarnos a otro lugar Entonces No le hagan caso a las rupias Nada más asegúrense de Este No Darle al Al fuego Porque si no nos tumba Ya vieron como me tumbó A mi Eso 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 Y hay tiempo Entonces Tengo que apurarme Eso No lo tengo que perder De vista Venga Venga No lo tengo que perder De vista Eso Eso No pierdan de vista Dampe Señores Éjele Éjele Eso Aguas Eso Apiquen la zeta Para que puedan ver No vi esa Apiquen la zeta Para que puedan ver Donde están las Este Llamas Que avienta Para acá Para la izquierda Eso Eso Vamos 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 Bien Vamos Bien Vamos Vamos Bien Creo que voy Bien Eso Eso Por acá Arriba Vámonos Vámonos No te caigas No te caigas Gory No te caigas Gory Venga Venga Vamos Vamos Eso 1 12 No sé cómo estuvo Mi tiempo Pero Ay Ay Híjole Espero que sí 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 me lo va a dar Sí me lo dio Yes Yes Qué bien Qué bien Perfecto Perfectísimo Vientos Vientos Ah Qué emoción Ahí lo tenemos El hook shoot Ese nos va a ayudar A entrar al primer templo Ahí lo tenemos El hook shoot Chulada de juego Ahí está Y Lo ponemos En nuestras cosas Y ahorita Vamos a agarrar Otro pedazo De corazón Y vamos a sacar La canción De la lluvia Entonces Todavía no terminamos Este episodio Bueno Lo vamos a poner aquí Perfecto Hay que guardar Claro que sí Y Aquí Tocamos La canción Del tiempo Ok Otra vez Para quitar Esa Ese Ese Cuadro azul Bueno Ese Ese cubo azul Y listo Ahí estamos Y entramos Exactamente Adentro De donde está El El reilete O el ¿Cómo se llama? No me acuerdo De su nombre Pero miren Ahí está Espérame Espérame Tengo que ser bien Exacto Al brincar Ahí está Y al mismo tiempo Al brincar Para acá Porque no la quiero regar Ahí estamos Súper bien Ahí tenemos otra Y ya tenemos ¿Cuántos? Dos Cuatro Seis Ocho Diez Once Corazones Qué chulada Se ve eso Se ve padrísimo Y bien Platicamos con este mono Ok Aquí tengo la ocarina Amigo Enséñame Enséñame Esa poderosa canción Ok Abajo arriba Abajo arriba Abajo arriba Y ya con el hookshot Puedo agarrar la Esculptura Que no agarré ya Con el castillo de Ganon Esta canción nos va a servir Durante el juego Ya verán Perfectísimo Muy bien Epale Acá está Eso Ahí estamos Y vámonos Señores Hasta aquí Dejo el video De hoy El día de mañana Vamos a sacar La espada Goron Si es espada Grandota Irrompible Que le propina Unos mega Golpazos A los enemigos Esa es la que vamos a sacar Así que no te lo pierdas Mañana A la misma hora En el episodio Número 10 De The Legend of Zelda Ocarina of Time Si te está gustando Dale un fuerte Fuerte Zelda Like Y dime en los comentarios Que like fuiste tú El que 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 número fuiste tú De like El que Cuando lo pusiste ¿Sale? Nos vemos hasta mañana Chao chao